Otro mecanismo de el boicot tiene que ver con el huir, salir corriendo, no aceptar el dinero. Aunque nos parezca que salimos corriendo por otra cosa, intuir dinero y irnos. Vamos a quitar este mecanismo de defensa total, completa y permanentemente y vamos a ponernos fuerte al máximo nivel posible para enfrentarnos al dinero, acercarnos, tomarlo, sin sentir ninguna asociación negativa, pensamiento, emoción, reacción. Borramos todo el efecto acumulado de haber huido del dinero total, completo y permanentemente nosotros, nuestros ancestros, nosotros en otras vidas, el colectivo humano que le escapa el dinero. Pero vamos a borrar todo esto total, completo y permanentemente a cero menos infinito. Vamos a quitar también toda la debilidad de autoengañarnos, sintiendo que nos falta dinero cuando no nos falta y sintiendo que tenemos dinero cuando en realidad no lo tenemos. Vamos a quitar esos extremos y el autoengaño total, completo y permanentemente. La tercera debilidad tiene que ver con asociar al dinero o a su equivalente con el esfuerzo. Así que vamos a separar el dinero del esfuerzo y el esfuerzo del dinero en todas sus ramificaciones, conocidas y desconocidas. En este sentido, son nuestras vidas, la cantidad de vidas vividas antes que estas, donde hemos asociado el trabajo forzado. Entonces lo asociamos al dinero y eso nos trae muchísimas debilidades, sobre todo a nivel cotidiano. Vamos a quitar todas las debilidades en todas las áreas de nuestra vida de que todo esfuerzo supone pérdida de dinero y pérdida de dinero supone esfuerzo y conseguir dinero y esfuerzo. Entonces vamos a borrarlo en todas las áreas de nuestra vida, en todas las sensaciones desagradables que nos produce y en todas las reacciones que tenemos hacia el dinero, hacia la gente y hacia todo el equivalente. Dentro de la misma debilidad y al mismo nivel está la asociación entre dinero y sacrificio. Tener que sacrificarnos para conseguir dinero. Sin sacrificio no se consigue dinero, no se consigue. Todo tiene que ser costoso, sacrificado. Algo tenés que sacrificar, horas, bienestar general, felicidad. Estuviste sacrificando hasta ahora en tu vida por dinero. Vamos a quitar esa asociación de base de nuestro subconsciente, lo vamos a borrar, sobre todo del subconsciente de nuestros ancestros, de otras vidas, del colectivo humano que ha hecho sacrificios de todo tipo. Vamos a borrar que muchos de nosotros hayamos estado incluidos en sacrificios, en sacrificios de animales, en sacrificios de personas, de vidas completas a raíz de algo que consideramos valioso, sin necesidad de que haya sido dinero. Y vamos a quitar todas esas experiencias del espíritu, del alma, de la mente y del cuerpo entero a cero menos infinito. Tensamos nuestro cuerpo de adelante a atrás, de atrás a adelante. De arriba a abajo, de abajo a arriba. De adentro a fuera y de fuera a adentro, total, completa y permanentemente. De arriba a la mañana.